Tierra y el centro, claro que sí, Escamilla, gol, quinto el gallo, en la última bola de la noche y a pelota parada, encontró el empate Kevin Escamilla, cabezazo certero en el segundo palo, final dramático y apasionante, uno a uno, Félix Fernández. Sí, déjame comentar, porque el ruso no puede ni hablar en este momento. Kevin Escamilla en segundo poste, mala la marca de Brian Angulo, no parece que traía mucho el servicio, yo creo que la araña de Rodríguez piensa que va a ser un poco más Brian Angulo en la marca, no se anima a salir y después en el remate, pues se hace un poco de bola, porque se tira hacia adentro y la pelota va muy cerca.